Hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen compartiéndoles este vídeo para cumplirles su promesa acuérdese cuando hacemos una promesa tenemos que cumplirlas aunque tal vez no sea luego luego pero tenemos que cumplir ya tenía días que les había prometido a que les iba a enseñar a preparar su crema de cacao acuérdense mis amiguitas el cacao es uno de los mejores alimentos tiene es riquísimo en antioxidantes acuérdense que los antioxidantes son los que retardan el envejecimiento de nuestra piel aparte de los antioxidantes tiene muchas vitaminas que si nosotros lo acostumbramos a tomar el el cacao negro sin azúcar mis amiguitas eso es lo mejor que le podemos dar a nuestro cuerpo uno de los mejores alimentos bueno hay muchos alimentos muy buenos pero el cacao es uno de ellos porque nos va a ayudar para darnos energía para mantener la piel hermosa cuando nos lo aplicamos así por fuera ok por dentro pues nos mantiene saludables también así es de que les voy a enseñar cómo se prepara esta rica crema de de cacao usted puede hacerla necesita una una estufita ok a mí me gusta mover esta estufita para todos lados donde ando porque la puedo la puedo la puedo mover es muy práctica y es eléctrica la conecta en la conecto en cualquier lado y y pues así hago mis mis cremas donde quiero hacerlas así es de que aquí voy a agregar los ingredientes que usted va a necesitar ok usted va a necesitar le voy a decir cómo cómo usted va a mezclar en media taza de jugo de aloe vera va a agregar usted una cucharada ok una una de esas operas ok de cacao lo va a usted a mezclar bien así 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 lo mezcla y con esto va a ser usted su crema de de cacao ok usted necesita media taza de aceite de almendra ok media taza de aceite de almendra que lo vamos a poner aquí lo vamos a poner a calentar y vamos a mezclar otros ingredientes que usted necesita necesita agregarle también una cucharada de cera emulsionante y música en wax ok voy a dejar los links de todos estos ingredientes que estoy utilizando aquí se los voy a dejar ahí en la cajita de información ok para que ustedes entren y puedan comprar sus ingredientes y puedan preparar su rica crema de cacao que lo vamos a agregar en el aceite la cera una cucharada de cera emulsionante y le vamos a mezclar bien así para que se se redita no deje que se caliente mucho el aceite ok vamos a aquí a mezclarla a revolverle bien en cuanto se deshace la cera le vamos a agregar otros ingredientes esta crema de de cacao es para piel madura le ayuda para mantener la piel hidratada le ayudan mis habitas para las arrugas para todo a mí me encantan mis cremas yo me preparo todas mis cremas si usted no ha mirado otras otros vídeos donde preparo a otras cremas pues entre a mi canal usted se está mirando este vídeo por primera vez pues entre a mi canal la pina salud y es y cocina suscríbase al canal para que pueda mirar todos los vídeos porque ahí les enseño a preparar todas las las cremas que yo me aplico y les comparto todos mis secretos de belleza ok mis amiguitas así es de que mire así les voy a enseñar esta es una de las se puede decir cada crema que hago les digo esta es la mejor no es que son alimentos para nuestra piel mis amiguitas mire ya está reditida no se calentó mucho eso es lo bueno entonces ahora le vamos a agregar la media tacita de aloe vera con la cuchara con la cucharada de cacao a negro ok sin azúcar le vamos a ir mezclando así poco a poquito poco a poquito se lo agregamos ahí y le vamos a mezclar acuérdense que como no está muy caliente vamos a poder agregarle los otros ingredientes le vamos a agregar una una cucharadita de aceite de jojoba que hay una cucharada una cucharada de aceite de jojoba aquí lo tengo la cucharadita esta es una teaspoon de aceite de jojoba ahí se lo agregamos el aceite de jojoba muy rico para nuestra piel también le vamos a agregar el retinol mis amiguitos el retinol es el número uno para retrasar el envejecimiento de nuestra piel aquí le voy a agregar también le voy le voy a echar con el goterito pero mejor les voy a medir la cucharita también así la cucharadita este está poquito más espesito el retinol muy muy bueno este retinol ahí va a estar el link también del de todos los ingredientes mis amiguitas ahí se los voy a se los voy a a dejar ok y le vamos le voy a agregar también una media cucharadita de aceite vitamina e ok esto muy rico estas cremas son muy muy ricas no tienen ningún químico nada que nos dañe es una crema que incluso podríamos ingerir acuérdense que le les digo que si ustedes pueden comer sus cremas que se aplican entonces las pueden aplicar porque todo lo que le apliquemos a nuestro a nuestra piel la absorbe nuestros poros y llegan hasta nuestro torrente sanguíneo ok entonces ahora mis amiguitas lo que voy a hacer vamos a batirlo con una batidora mire aquí tengo mi batidor cita la voy a conectar y lo vamos a mezclar hasta que se forme nuestra cremita que por lo regular en cuanto se enfría ya la crema ya va a estar ya va a estar así con esa consistencia de la crema ok lo vamos a despacito lo mezclar despacito así algo que va a ayudar más rápido a que se a que se haga la crema es si usted pone el el aceite esto lo pone usted en otra en otro recipiente frío ok y va a estar rapidísimo pero como no lo traje el otro recipiente pues entonces lo voy a hacer así y va a durar como unos a como unos tres minutos en prepararse la cremita mis amiguitas mire es algo maravilloso algo muy rico ya se va haciendo esta crema no hay que rica mire y si yo a mis amiguitas necesitan la batidora también lo puede hacer así con una espátula pero no se hacen igual las cremas siempre usen sus cremas las batidoras porque las batidoras hacen que que agarre la consistencia de la crema ok y qué rica miren mis amiguitas esta crema es una crema que usted no la mete al refrigerador si no quiere pero si quiere que le dure más pues claro que la va a a refrigerar pero cuando las refrigeramos mis amiguitas es cuando utilizamos ingredientes frescos por ejemplo jugos frescos pero todos estos ingredientes son ingredientes que están afuera que los puede tener afuera entonces al mezclarlos también no le pasa nada si los dejamos afuera ok eso es algo que tiene que saber usted sólo cuando algo así muy con cosas frescas con infusiones o con jugos eso tiene que estar en el refrigerador porque eso no dura no tiene conservantes estos ingredientes como les digo ya ya están en los almacenes en la tienda ustedes no están refrigerados entonces no es necesario refrigerar que miren mis amiguitas quedó muy riquísima esta crema no traje un un envasito aquí para hacer el vídeo pero aquí aquí mismo lo voy a lo voy a probar mis amiguitas así mire acuérdese mis amiguitas aplíquese sus cremas así en sus manos todas sus cremas que usted se aplique en su carita también aplíquela así en su escote mis amiguitas así en su cuello y va usted a mantener su piel bien hermosa mis amiguitas acuérdense la guarda usted en su su envasito ahí se la puede poner en el día en la noche si sale usted a sol se pone su protector solar pero por lo regular mis amiguitas estas cremas yo me las aplico en la noche acuérdense que en la noche es cuando la piel se regenera cuando estamos descansando así es de que todas las cremas que son ricas en vitaminas minerales y antioxidantes aplíquese las en la noche en el día pues sus cremas más hidratantes ok así es de que mis amiguitas pues este es el vídeo de hoy les voy a ver saben que les voy a dejar ahí los ingredientes en la cajita de información para que no se les para que se les haga más fácil ok y les voy a seguir compartiendo vídeos hablándoles de otros temas interesantes mis amiguitas he estado compartiéndoles vídeos para ayudar a mis amiguitas a todas las que se sienten deprimidas ahorita si no ha visto en los vídeos esos a mírelos porque en realidad aparte de la belleza externa también necesitamos fortalecernos por dentro nuestro corazón nuestra mente porque eso es lo que nos ayuda para ser positivos para hacer salir adelante y sobre todo en estos días difíciles que estamos pasando ok mis amiguitas pues como les digo si les gustan mis vídeos no se los olvide suscribirse a mi canal ok darles like y compartirlo con sus amigos porque si mi padre dios me permite yo les seguiré compartiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y siempre recuerden esto que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo